Y este es el estilo y el sabor Gato Quintana 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 Oye nada más que currón Ponga el sabor Gato Quintana 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 Ponga el sabor Grupo Quintana Ponga el sabor Gato 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 Quintana Gato Quintana Ponga el sabor Gato Quintana 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 Contigo no sé qué sufrir, ¿qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Y Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre a nuestro alrededor. Conforme pasa el tiempo más te amo, porque tú me enseñaste su valor. Y doy gracias a la vida, por hacerme tan feliz. ¡Púngales sabor! Y llegaste tú, cuando del amor, me sentí olvidado, llené mi alma, vi a dolor. Y vi en tu mirada, esa claridad, y en tu gozo y palabras, cienas y en verdad. Luego despertó, mi gran ilusión, y abrí el equipaje que guardo en mi corazón. Era aquel amor, que a nadie entregué, porque eres tú la que yo siempre esperé. Y gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir. ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Y Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre a nuestro alrededor. Conforme pasa el tiempo más te amo, porque tú me enseñaste su valor. Grupo Gintana Grupo Gintana Grupo Gintana Grupo Gintana Grupo Gintana Y este es tu grupo favorito, niña Ya tú sabes Lo que yo siento, no sé comparar Es un amor, sincero y de verdad No quiero perderte, no quiero que te vayas Quiero escuchar tu voz, dulce amor Sentí tu corazón latiendo mil por hora Tu cara hermosa tallada por los ángeles Yo te pido que nunca te vayas de mí No quiero que deje sentir amor por mí Yo te ruego que nunca te vayas Miguel Tempo y su grupo Lo que yo siento, no sé comparar Es un amor, sincero y de verdad No quiero perderte, no quiero que te vayas Quiero escuchar tu voz, dulce amor Sentí tu corazón latiendo mil por hora Tu cara hermosa tallada por los ángeles Yo te pido que nunca te vayas de mí No quiero que deje sentir amor por mí Yo te ruego que nunca te vayas Yo te pido que nunca te vayas Cumbia 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 Conocí a la niña de mis dueños Es muy bonita y es colegiala Ella me provoca por su caminar Con su corta falda y su diosita Y me enamoré de su vida cara Y me conquistó el corazón Todo de ella Lo hace ver muy bien Eres muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti mi amor Gracias por ver el video. 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 Los managers y este y vamos a y 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 Cumbia Nova Yo, que siempre te entregué en mi corazón Y no lo valoraste, no, no, no Tú siempre me decías, vete ya No me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar No creo que lo pudiste rechazar A comparación de lo que tú me demostrabas Mi corazón era gigante Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Escucha Chévere, qué chévere, qué chévere Yo, que siempre te entregué en mi corazón Que no lo valoraste, no, no, no Tú siempre me decías, vete ya No me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar No es que lo pudiste rechazar A comparación de lo que tú me demostrabas Mi corazón era gigante Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Y acaba Y este es el estilo y el sabor Quintana Nunca he dejado de amarte, mi linda morenita Porque tú fuiste en mi vida, mi único amor de verdad Aún conservo en los labios, aquel amargo sabor El beso que me dejaste, cuando dijiste adiós Allá donde estás, quien te robó el corazón Allá donde estás, mientras yo me muero sin tu amor Aunque te fuiste muy lejos Ni no volviste jamás, te llevo dentro del alma Ni no te puedo olvidar Aún conservo en los labios, aquel amargo sabor El beso que me dejaste, cuando dijiste adiós Allá donde estás, quien te robó el corazón Allá donde estás, mientras yo me muero sin tu amor Allá donde estás, quien te robó el corazón Allá donde estás, mientras yo me muero sin tu amor Allá donde estás, quien te robó el corazón Allá donde estás, quien te robó el corazón Música Me equivoqué, reconozco mi gran error, no sé cómo es que pasó, fue una noche de alcohol Mi recuerdo, es que me dejé impresionar, me llevó a su habitación, en ese momento tú llegaste Perdóname, si, si, me equivoqué, no, no quise lastimar a tu lindo corazón Perdóname, si, si, me equivoqué, no, no quise lastimar a tu lindo corazón No fue así Miguel Tejo, y su grupo, Los Tejos Música Me equivoqué, reconozco mi gran error, no sé cómo es que pasó, fue una noche de alcohol Mi recuerdo, es que me dejé impresionar, me llevó a su habitación, en ese momento tú llegaste Perdóname, perdóname, si, si, me equivoqué, no, no quise lastimar a tu lindo corazón Perdóname, 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 si, si, me equivoqué, no, no quise lastimar a tu lindo corazón Perdóname, 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 perd Baila en el chamaco Baila en el chamaco Luces del baile Aquella vez De ti besarte más, mi amor Te juro que Siempre te esperaré No olvidaré La luz de tu mirada, amor Recuerda que Yo siempre te amaré Y cuando me tocas la piel Me desvanezco entre tus labios, mi amor No miento cuando digo que Que yo por ti daré la vida, mi amor Porque yo quiero cambiar el rumbo de los dos Por favor, dime que me amas como te amo yo Baila en el chamaco Baila en el chamaco Baila en el chamaco La luz de tu mirada, amor Recuerda que Yo siempre te amaré Y cuando me tocas la piel Me desvanezco entre tus labios, mi amor No miento cuando digo que Que yo por ti daré la vida, mi amor Porque yo Quiero cambiar el rumbo de los dos Por favor Dime que me amas como te amo yo Oh No miento cuando digo que Que yo por ti daré la vida, mi amor Yo siempre te amo yo Que yo por ti daré la vida, mi amor Y yo por ti daré la vida, mi amor Yo siempre te amo yo Y yo por ti daré la vida Cumbia Nova Chévere que chévere que chévere Y yo por ti daré la vida, mi amor Y yo por ti daré la vida, mi amor Y yo por ti daré la vida, mi amor Y yo por ti daré la vida, mi amor Volverás a mí Volverás a mí Volverás a mí Volverás a mí ¡Gracias! ¿Cómo te va, mi amor? Dime si estás mejor sin mí Las estrellas no brillan Pues no estás aquí Me cuesta aceptar, amor Que ya no habrá mañana que no llames más Adiós mis sueños y las promesas Han quedado atrás, atrás, atrás Ya no sale el sol, mi amor Quisiera detenerte y no dejarte ir Y no pierdo la esperanza Que un día volverás a mí ¡Gracias! ¡Gracias! Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Soy humano y duele esta herida ¿Cómo poderte decir? Palabras ¡No! ¡No tengo palabras! Palabras, solo siento mucho dolor, sin tu amor voy perdido, está débil mi corazón. Palabras, no, no tengo palabras, solo sé que te quiero un montón, sin tu amor ya no vivo, solo tengo desolación. Palabras, solo siento mucho dolor, sin tu amor, solo sé que te quiero un montón, sin tu amor, solo sé que te quiero un montón, sin tu amor, solo sé que te quiero un montón, sin tu amor. Palabras, solo sé que te quiero un montón, sin tu amor, solo sé que te quiero un montón, sin tu amor, solo sé que te quiero un montón, sin tu amor. Palabras, no, no tengo palabras, solo siento mucho dolor, sin tu amor voy perdido, Palabras, no, no tengo palabras, solo sé que te quiero un montón, sin tu amor, ya no vivo, solo tengo desolación. Quintana Rufo Quintana Déjame amarte, déjame entregarte Lo que quieras va a ser para ti Cumbia Nova Chévere que chévere que chévere Y esta es una más para William, el rey, en su onceavo aniversario Ven y ya no lo entiendo, si a ti te lastimo Ayer llegó oliendo a perder mi traición Que se te inventó un cuento, sabes que no es verdad Pero nací, sigues con él, no sé por qué será Si yo fuera él, baby, yo te preocuparás Si no estoy, voy a regresar, antiguo amor La noche será, amándonos más Mucha mujer que merece así Muchos diamantes, muchos rubis Mi estrella será, y te lo quiero demostrar Déjame amarte, déjame entregarte Lo que quieras va a ser para ti Te daré amor del baño Lo has de mí tu dueño Verdadero amor verás en mí Y el saludo es Con amor Para Yayita Félix De parte del Rey Escúchalo Publicidades Chino I am Brooklyn, New York De escribir tu belleza Me hace sentir dolor De pensar que no sabrás Si estás con él Lo que tú vales, amor A donde vayas, no dejan de ver Que tú tienes de todo De cabeza a los pies Debes también, debes saber Si yo fuera él Baby, yo Te preocuparás Si no estoy Voy a regresar, antiguo amor La noche será, amándonos más Es una mujer que merece así Muchos diamantes, muchos rubis Mi estrella será, y te lo quiero demostrar Déjame amarte Déjame entregarte Lo que quieras va a hacer Para ti Te daré amor del bueno Haz de mí tu dueño Verdadero amor verás en mí Julio César Neri Y Andy Vázquez Y los lunáticos de New York Y este es una exclusiva más Para el más borracho que famoso El internacional Chivamaster Esto sí es Amor Y para que la escuche La jefa mayor Mi amorcito Andy Ya se acabó El sufrimiento que sentí en mi corazón Toda la vida yo soñé con este amor Tú has llegado a liberarme del dolor Solo basto Solo un beso Solo un beso Una mirada me atrapó Ahora mi mundo ya lo veo de color Yo me atrapó Y ahora mi amor Soy un beso Siempre soñaba, que algún día tú me besarás Eres tú la que vive en mi almohada Y la luna soñando tu cara Solo tú Y para que lo baile, ese destroyer, Jorge Van Gogh, de Guatemala la bella Y para que lo goce, mi jornalito, el famoso Tepos y sus fantásticos De Brooklyn, Nueva York Échale, échale, échale sabor Y el famoso Tepos y sus fantásticos Y hola amiga, te has convertido en mi vida Por ti solo existe alegría Tú eres esa luz que me guía Siempre soñaba, que algún día tú me besarás Eres tú la que vive en mi almohada Y la luna soñando tu cara Solo tú Música Tú serás el imaginante Tú serás el imaginante Dime tú, ¿por qué razón? Mi edad, mi amor Si eras mi cielo, mi luna, mi sol y mi adoración ¿Qué nos pasó? Oh, murió el amor ¿Qué le digo a este corazón? Dime tú, ¿por qué falle? Si te adoré Eres mi estrella, mi vida, mi luz y mi amanecer ¿Qué nos pasó? Murió el amor ¿Qué le digo a este corazón? Sé que no podré vivir Sé que no podré sobrevivir Sin tu amor Sin tu amor Ya no quiero más sufrir Ya no quiero más sentirme así Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Múdien 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 Dime tú, si te fallé, si te adoré Eres mi estrella, mi vida, mi luz y mi amanecer ¿Qué nos pasó? Murió el amor ¿Y qué no diga este corazón? Sé que no podré vivir, sé que no podré sobrevivir Sin tu amor, sin tu amor Ya no quiero más sufrir, ya no quiero más sentirme así Sin tu amor, sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Espero un poco más, no me trates así Tal vez tú se verás, que te hago feliz Espero un poco más, tus miedos se irán Es tu manto en mis brazos, con ti dormirás Espera que mi amor, no es solo un día Necesito una vida, para darte alegría Y no acabaría Oh no Espera un poco más, y no escaparás De mis besos, te acordarás De mis besos, lo sé Te acordarás, lo sé Te acordarás, lo sé Espero un poco más, no me trates así Dale entonces y verás, lo que siento por ti Tan solo por ti Por el fin De mis besos, te acordarás 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 Espera un poco más y no escaparás De mis besos, lo sé, te acordarás, lo sé Espera un poco más, no me trajes así Dale que accederás lo que siento por ti Tan solo por ti, por ti ¡Los Panajeros! 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 y 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